Buenos días, Canarias. José Luis Díaz. Ahora mismo pusimos decenas, pero de una forma bastante prudente, porque pueden ser incluso centenares. Por ejemplo, en el barrio del Sobradillo hay una promoción de viviendas públicas, de viviendas sociales, que son las 42 viviendas, donde hay 15 que nunca han sido ocupadas, además de otra de una señora que se murió hace dos años y tampoco ha sido otorgada. Después, en otras viviendas del Sobradillo hemos podido detectar hasta 20 viviendas vacías más, y ese es el ejemplo del barrio que tenemos como más trabajado en cuanto a la identificación de pisos públicos vacíos, pero nos consta que hay otros también, por ejemplo, en el barrio de la Salud y en otros barrios del municipio. ¿Y a qué se debe que esos pisos estén vacíos? Porque demanda de vivienda hay, desde luego, demanda de vivienda social. Claro, esa es nuestra pregunta, ¿no? De hecho, hicimos una primera pregunta en la Comisión de Control del 12 de julio a la concejal de vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carmen Delia Alberto, ante esta situación. Claro, son viviendas que dependen del Gobierno de Canarias, no del Ayuntamiento, y ella nos respondió que no tenía constancia de esta situación. Y ante esa respuesta, pues lo que hicimos fue pedir por escrito una certificación del número de viviendas vacías, para que el Ayuntamiento solicitara a su vez al Instituto Canario de la Vivienda. Eso lo hicimos a finales de julio y todavía no hemos recibido respuestas. Esta solicitud por escrito, que se supone que tienen que responderlas en el plazo de un mes, pues ya han pasado tres meses y no hemos recibido respuestas. Pero nos parece una situación muy grave, la verdad. ¿Sí se puede saber en qué situación están esas viviendas? Sí, bueno, algunas están en una situación perfecta para poder entrar, es decir, en condiciones de habitabilidad. Y hay algunas otras que sí que tenemos constancia de que hace falta hacer alguna pequeña obra o poner alguna instalación para que pueda entrar alguien a vivir allí. Pero la cosa es que esta situación se extiende ya desde hace, en algunos casos, más de tres años. Incluso en algún caso nos han dicho que cinco, pero bueno, que tengamos confirmado, por lo menos desde hace más de tres años, hay viviendas públicas vacías. En algún caso, yo digo, en las que se puede entrar a vivir inmediatamente y en otros en las que haría falta poner alguna pequeña instalación que no se echa absolutamente nada. ¿Cuál es el número de demandantes de vivienda social en Santa Cruz de Tenerife? Pues el número asciende a cerca de 3.000 familias en este municipio. Vamos, aproximadamente 3.000 familias. Y bueno, nos parece gravísimo que con todo lo que está ocurriendo, con los desahucios por parte de la banca, se reaccione a última hora cuando ya no quedamos en medio que buscarle una salida a la gente que se va a quedar en la calle. Cuando creemos que la política pública de viviendas se tiene que planificar bien a medio y largo plazo y no dar respuestas, digamos, de manera precipitada solamente. ¿Cómo valoras, si se puede, lo ocurrido en Añaza, ese desahucio masivo y el acuerdo que anunciaba la semana pasada el presidente del gobierno para comprar al Banco de Santander las 358 viviendas afectadas por ese desahucio? Bueno, nos parece una buena iniciativa del gobierno de Canarias el comprar estas viviendas, es darle una seguridad y una salida a estas familias que iban a ser desahuciadas por el banco y la verdad que, bueno, ya digo, nos parece bien, solicitamos esa iniciativa, pero, como decía anteriormente, consideramos que en materia de viviendas se está actuando mucho de forma reactiva, pues buscando una solución cuando ya no queda más remedio a última hora, cuando consideramos que durante décadas nos ha hecho una política seria de vivienda social y lo que estamos viviendo ahora mismo, además de fruto de la especulación del mercado, de, bueno, de la poca solidaridad desde el poder financiero, la banca y de la burbuja de alquiler que estamos sufriendo, pues se debe también a que las administraciones públicas no han hecho la tarea durante décadas, con lo cual, bueno, nos parece muy bien esta decisión concreta sobre Añasa, pero no basta con eso, pedimos que, en primer lugar, se gestione adecuadamente el parque público de vivienda existente, que eso no está siendo así, y, por supuesto, que se construyan más viviendas sociales. Asun Frías, consejala de Si se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, muy amable, gracias por atender la llamada de Canarias Radio. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Canarias.